Aquí voy llegando al punto, aquí se ven los árboles que tumbaron. Son varios árboles, son aproximadamente unos 106 árboles si los tumbaron. Yo creo que en una sierra, vean la atrocidad que acaban de cometer estas personas. Yo ya hablé a desarrollo urbano, ya hablé a parques y jardines. Estoy esperando a que me den una respuesta, a ver qué pasó aquí, a ver si les autorizaron los permisos. Que si los autorizaron, pues está grave, porque no es la forma de retirar un árbol. Aquí les voy a seguir informando sobre la situación. Aquí está un guardián ecológico. Voy a platicar con él a ver qué información nos da.